Desde FECOR pedimos al Gobierno Vasco que equipare las medidas de apoyo al empleo ordinario y protegido para las personas con discapacidad. Este año las ayudas han sido de 6,5 millones de euros para los centros especiales de empleo y de 850.000 euros para la inserción laboral en empresa ordinaria. Tenemos derecho a trabajar en igualdad de condiciones a las demás personas y eso incluye ganarnos la vida en un empleo libremente elegido y en un mercado y en un entorno laborales abiertos, inclusivos y accesibles, para lo cual es absolutamente necesaria la equiparación de las medidas de apoyo.